Y el mundo sigue y las cuestiones siguen. Y preguntarte, Leandro, porque detrás de tu tarea como concejal también hay una familia que acompaña, que apoya, ¿no? Así es. Como dije en su momento en la campaña, después de ser reelecto, es un agradecimiento inmenso el que siento hacia mis padres, Norberto, Noemí, hacia mis hermanos Pablo y Milena y hacia mi esposa. Pero también al grupo de la Unión Cívica Radical que en su momento apostó su prestigio personal para acompañarnos en la lista sabiendo que la empresa iba a ser muy difícil. Entonces, ese agradecimiento creo que lo voy a tener de por vida porque es gente que realmente se jugó en un momento complicado. Y contame un poco, si se puede, sin entrar en la intimidad familiar, por supuesto, pero una historia particular con tu esposa, ¿no? Sí, sí. Mira, arranca por allá, por el 2006. Nos encontramos una noche jugando en un juego del Yahoo, que era el Literati, que es una especie de Scrabble. En ese momento nos conocimos, tuvimos uno o dos juegos y a partir de ahí nos dejamos la dirección de Hotmail, me acuerdo que en ese momento. ¿Esa de nacionalidad? Mexicana. Yo desde aquí de Argentina y ella desde su Orizaba, en el estado de Veracruz. Está al sur de México. A partir de ahí, bueno, intercambiamos, no todas las noches, pero durante un tiempo charlas. Y, bueno, en julio de ese mismo año, 2006, después de varias cartas que nos enviábamos, escaneándolas de madrugada. ¿En qué año fue esto, más o menos? 2006. Empezó en marzo de 2006. La tecnología estaba ahí como queriendo aparecer. Incipiente, incipiente, sí. Y, como te digo, ella durante el día trabajaba, yo también, así que a la noche nos hacíamos un ratito. Por ahí la llamaba yo a ella allá en México. Ella me devolvió el llamado. Empezaba ya la computadora a usarse los sistemas de Hotmail y todo, donde vos podías intercambiar llamadas también. Ella no tenía computadora en su casa. ¿Qué pasó? En julio, como te digo, una madrugada, yo, digamos, me declaré a la distancia. Pero te declaró. Me declaré y al otro día ella, cuando abre, digamos, el correo, me responde que sí, que quería ser mi novia. Y a partir de ahí ya le pusimos, seguimos en contacto y le pusimos fecha para conocernos, para que ella viaja a la Argentina. Y se da en noviembre del mismo año, en 2006, justo para el día de mi cumpleaños, el 4 de noviembre, la fui a esperar al aeropuerto de Córdoba. Así que, a partir de ahí, bueno, estuvimos 20 días aquí en la Argentina, en Córdoba, en Generaldeza, y le pusimos fecha ya al casamiento en México. Allá fue todo. En agosto del 2007. También otros años separados. Y bueno, en agosto del 2007 nos casamos allá. 20 días también estuve en Veracruz y Puebla, que es un estado que está al lado, y donde fuimos a Luna de Miel, un lugar que se llama Tehuacán, en el estado de Puebla. Y después, otro año más separado, hasta el 2008. ¿Por qué? Porque me volví para ya empezar con el tema de la casa. Claro. Levantamos la casa en el 2007-2008, y ya en agosto del 2008 ya se viene definitivamente y se instala aquí. Se instala. Pero viene con una de sus tías abuelas, de 88 años en ese momento. Así que, bueno, tuvimos la dicha... ¿Vino porque se quiso hacer cargo o porque...? Claro, digamos que ella, durante la etapa del secundario, siempre vivió con sus abuelas y tías abuelas. Porque le quedaban mucho más cerca del establecimiento escolar que desde su casa. Entonces se crió con ellas tres, con su abuela y sus dos tías abuelas. Fue muriendo primero su abuela, una de sus tías abuelas, y la más viejita, es la que vivió más años, Trinidad, es la que se trajo con 88 años en el 2008. Estuvo hasta el 2010, falleció en julio del 2010, ya con los 90 años cumplidos. Una historia muy linda, Leandro. No sé qué, 14 años entre noviazgo y ya de matrimonio, 13. 13 años. 13 años, sí. Felices. Sí. Leandro, estamos casi, casi culminando esta charla, pero me pareció lindo que puedas contar tu historia también, ¿no? De cómo han formado esa familia de dos extremos, de dos partes del mundo y que todavía se podía viajar, porque ahora estamos encerrados. Todavía se podía viajar. Es muy lindo México. El lugar donde ella está, es como para que te des una idea, lo que sería Tucumán o Salta aquí. Un clima de altura, pero muy lluvioso. ¿A esas que similares? Muy, muy lluvioso. Verde, mucho verde. Y bueno, es un lugar espectacular. Caña de azúcar, cafetales, hermosos, hermosos ríos, mucho verde, mucho, mucho verde. Qué bueno. Hermoso. Leandro, antes de finalizar, preguntarte, en esta mesa de trabajo, porque es una mesa donde se busca el consenso constantemente, o se busca llegar al consenso luego de disensos. Sí, sí, sí. Pero le falta ese golpecito de horno final. A veces se da que la idea pensada no merece ninguna cotación ni agregado y se aprueba tal como viene. Pero siempre algún punto de vista de otra persona en el tema que opine distinto y que sirva para construir ayuda y mejora también, como decimos, el diálogo, la convivencia. Porque de último somos todos vecinos y compartimos cuando salimos de este lugar todas las actividades. Sí, sí. Fuera de este lugar ya es ciudadano que comparte la vida diaria. Y este espacio, esta mesa, está constituida por, obviamente, distintas personas, distintos pensamientos, distintas profesiones también. Sí, 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 eso es. Que seguramente es muy beneficioso eso, que una mirada distinta, desde otra óptica, depende de la formación y también dependiendo de la cultura que cada uno ya trae consigo. Sí, sí, sí. Si vos te fijás, la más, digamos, entrada en años, si se quiere decir, es Nora. Pero después todos tenemos más o menos entre 35 y 45, 50 años. Digamos que tenemos una mirada, digamos, somos contemporáneos de la misma generación. Pero en el momento de sentarnos aquí, todos nos ponemos la camiseta general de esa y desde cada uno con nuestra mirada, con, como te decía al principio, sin abandonar nuestros ideales, nuestras convicciones, creo que dejamos siempre bien plantado el sentimiento de Sino. Que es un ciudadano, como todos sabemos, emprendedor, que todas las mañanas se levanta con ánimo de progresar, que le mete ganas a todo lo que hace, familiero. Una ciudad pujante. Y pujante y que, como dijimos al principio, también es de continuar lo que está bien, siempre con una mirada. Sí, todos los gobiernos tienen esa particularidad y está bueno. Sí, sí, independientemente, porque pasaron todos los colores políticos por genandesa. Sí, sí, sí. Y nunca se cortó ese hilo conductor del progreso, del avance, en ningún sentido. Del sentido común. Sí, y el bien común. Exactamente. Leandro, vos sabés que a todos los concejales siempre le hacemos un ping-pong, algo distinto, ¿no? Bien. Son unas palabras, y yo te las voy a mencionar y vos me vas a decir, en lo posible que vos quieras, en una o dos palabras, o lo definís. Son palabras sueltas. Sí. ¿Qué significan para vos? ¿Te parece? Es como una especie de un juego. A ver qué resulta. Por ejemplo, si yo te digo la palabra equipo. Equipo. Yo creo que todos los políticos necesitamos detrás, no solamente la familia que nos banque, sino también un grupo de personas que no necesariamente tienen que coincidir en todo, pero sí, como dijimos en algún momento, en el bien común. Lo que nos impulsó a nosotros a luchar por la Intendencia General de ESA es eso. ¿Trabajo? Trabajo. Bueno, el trabajo yo creo que tiene que ver en materia del concejal. Tiene que estar enfocado siempre en la vocación de servicios. No podés sentarte en esta banca si no estás dispuesto a dar. Por ejemplo, Franco, yo reconozco eso y es muy loable, ha dado su teléfono a todos. Bueno, eso es un político, alguien que está dispuesto a dejar horas de sueño, a restarle horas a su familia. Y bueno, siempre con la vocación de servicios. Si vos das tu teléfono y es de público conocimiento, es una señal de que estás comprometido. Bueno, es una buena señal. Responsabilidad. Responsabilidad. Tiene un poco que ver con lo que te decía en algún momento. Me parece que uno, cuando entra en esto, sabe que responde no solo por su prestigio personal, sino también por el de su familia y la de todo el partido que representa. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser coherentes con lo que dijimos en algún momento. Si en campaña nosotros dijimos que si nos tocaba gobernar, íbamos a hacerlo con honestidad, con ética, con transparencia. Y si nos tocaba perder, íbamos a hacer una oposición constructiva que no dejara de plantear su punto de vista, pero siempre acompañando para que la gestión de gobierno del intendente avance y no se estanque. Bueno, hay que ser fieles, digamos, y honestos con lo que intelectualmente uno promete en su momento. Si la gente no es tonta, si uno le promete una cosa y llega el momento, cambia, para la próxima te hacen la cruz y creo que ya tenés que abandonar la política, como le pasó a mucha gente a nivel nacional, provincial y también municipal. La gente no es tonta. A la larga, el político se conoce. Esta palabra seguramente por ahí engloba las anteriores, ¿no? Compromiso. Compromiso. Bueno, tiene que ver un poco también con la palabra anterior. Me parece que el político que no tiene el compromiso social o que no tiene la vocación de servicio o que no está al tanto de lo que pasa diariamente en la ciudad o en su provincia o en el mundo, le va a costar mucho hacer política y convencer a la gente. Y finalmente, una en común para todos, porque cada uno la describe y la define a su manera. General de Esa. General de Esa, yo creo que es una ciudad muy distinta a otras ciudades, que tiene su lado positivo y su lado negativo, pero que todos los vecinos nos sentimos muy orgullosos de ella. Y el que entra en política sabe que te vas a topar con cosas desagradables y otras cosas muy lindas. Pero bueno, te sostiene eso, el lado positivo y todo lo que de Esa te da. Es una cantera, digamos, inagotable de soluciones para mucha gente, de logros, de conquistas, la casa, la familia, cosas que uno a la larga las valora y bueno, por eso mucha gente la elige. Pero también, como te digo, tiene algunos aspectos negativos que hay que verlos porque no podemos ser necios ni ciegos. Entonces, hay que ser abiertos. Yo creo que hay que entender la realidad que están viviendo muchas personas y ponerse en los zapatos de ellos para a veces entender el punto de vista distinto que tienen respecto a lo que piensa muchas veces la mayoría. Leandro, muchísimas gracias por tu participación y por recibirnos en este espacio. Por favor, cuando quieras, estoy a tu disposición. Muchas gracias. Saludos grandes a todos. Saludos grandes a todos.